¡Ojo! ¡Ojo! Puso pared Me parece perfecto amigo Lo que pasa es que la zona viene para acá Probablemente se va a ir por la derecha Así que hay que estar apuntando ¡Hola cracks! Mi nombre es Donato y sean bienvenidos A un nuevo video de Free Fire Mucha gente me ha estado diciendo Donato ya estás grande Te estás poniendo viejo porque me está creciendo Un poquito de barba La verdad es que la barba me lleva creciendo desde hace tiempo Pero yo siempre me la rasuraba para los videos Y como estamos en cuarentena Me la voy a dejar hasta que la cuarentena Acabe a menos que me guste Como me queda Otra cosa cracks, voy a cumplir año el 11 de abril Y la cuarentena seguirá activa O sea que estaré tristemente Solo en mi cumple por primera vez Porque siempre lo he pasado Con mi familia y con mis amigos Pero justo pasó todo esto Que está ocurriendo Y parece que va a pasar también Por encima de mi cumpleaños La verdad cracks Esto si me pone muy triste Pero estoy pensando en una idea Para que no sea tan triste Como yo pienso que va a ser Y es hacer un directo El 11 de abril El día de mi cumpleaños En youtube Para que estemos juntos Ese día tan especial Aquí cracks En mi cuarto Cantando cumpleaños En directo Que se yo Hacer algo Para no sentirme tan solito Y bueno Una vez dicho eso Dejen su like Y suscríbanse Si aún no lo han hecho Y ahora entremos al juego A ver si consigo Esos 9999 diamantes Que mucha gente Me ha estado hablando Chamos Ya estamos aquí Adentro del juego Y tengo 3072 diamantes Ni más Ni menos La verdad No pienso recargar más Porque es que siento Que conseguir 9999 Es casi imposible Recuerdo que la última vez Que pusieron algo así Al final Banearon como a 50.000 Jugadores de Free Fire Porque es que Era muy fácil Conseguir diamantes Entonces Si no volverán A banear gente Posiblemente No se pueda conseguir Los 9999 Con tanta facilidad Como aquella vez Voy a hacerlo bien rápido Con giros De 90 diamantes Y que sea Lo que Dios quiera Aquí va Venga che pa'ca Dame la patica A ver que me da Supuestamente Tienen que caer Las 3 O sea Los 3 diamantes Así Pam 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 Si no caen los 3 No toca nada Y ahí da un montón de cosas Pero No me estoy llevando nada Porque son 10 giros ¿Verdad? Ahí cayó un diamante Uno solo Pero deben caer 3 seguidos Loco Es como que estoy en un casino Y me dieron un montón de cosas Ahora si Pero diamantes No Voy a omitir la animación Porque siento que va a tardar demasiado A ver Un montón de giros Nada Otro montón de giros Nada Otro montón de giros Nada Otro Vamos rápido Bien rápido Hay que ver nuestros diamantes arriba Como van bajando Si no suben Es porque no me dieron Ojo No Nada A ver Vean todos Hacia mis diamantes Gente Vean como baja Y nunca sube No es como una montaña rusa Esto directamente es El precipicio Ojo Se me fue un gallo y todo Esto sigue bajando Gente Es que no Es que Es una estafa Chavo No me mientan Loco No me mientan Chavo A menos que me de Al final ¿Te imaginas? Con el último giro De 90 diamantes Pum 9999 Y si eso pasa No creo que gaste más Lo dejo ahí Porque siento que Si me llegan a dar Esos diamantes Más nunca Me darán algo Chavo Siento que me dan ese premio Y ya Automáticamente Mala suerte para mi cuenta Vean Vean No hay nada Si me acaban los 3000 diamantes ya Me quedan 300 Mira Chavo Chavo No lo voy a hacer No voy a gastar más Dos diamantes Acabo de perder 3000 diamantes Así de rápido Paz ¿Y qué pasó? Nada No pasó nada Esos bastardos me mintieron Fíjense que yo tenía el presentimiento De que esto iba a pasar ¿Y cuántos diamantes gané? Ningunos Me quedé con dos Por eso mismo recargué 3000 Y no 10.000 Porque es que me iba a doler más todavía Que me quitaran 10.000 Y me quedaran solo dos Prefiero mil veces la tienda misteriosa Y otras cosas Porque esta con solo verla Ya te imaginas que no te va a tocar nada Y es lo que me pasó Me tocó un montón de ropa Y un montón de cajas Que probablemente no use Lo que más me importaba Y a todo el mundo le importa Son los diamantes Y es lo que parece que no da Ahora después de decir todo eso Cracks Voy a jugar un modo Que tenía mucho tiempo sin jugar Ok cracks Ya estamos aquí en una partidita En el modo ráfaga Y chamos Fíjense que estoy en el mapa de Purgatorio Y si yo no recuerdo mal Siempre se jugó en Bermuda O alguna vez se jugó en Purgatorio Yo la verdad no sé Si estoy loco Pero siento de verdad Lo siento con mucha seguridad De que en Purgatorio nunca lo jugué O estoy loco gente Dígame si estoy loco Tendré gente aquí No sé Parece que no Vi algo por allá El tipo está aquí Este está aquí ¿Tendrá arma? No tiene arma Lo matamos Y tengo otro aquí a la izquierda Está arriba ahora ¿Qué hace allá arriba? Ahí chamo ¿Será que lo busco? Tengo 20 balas Le quito de 8 en 8 Gente No puede ser No puede ser No puede ser No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo ¿Qué combate fue ese? ¿Qué combate fue ese? Ese hombre se puso Más nervioso Más nervioso que yo Y no sé por qué la UMP Me quitaba de 5 en 5 Loco ¿Qué clase de UMP era esa? Ahí se va Pone pared Ahí está Papá Ojo Aquí me protejo Menos mal Ojo Lo reventamos Hermano Lo reventamos Pero muy muy bien Ando activo Con la ligera Lo que pasa Lo que pasa es que Si fallo los tiros Esta gente me levanta La mira en un segundo Y me revienta Chamo Y más en esa montaña De ahí Mataron a uno Ok Me parece perfecto Quedan dos Una pared Ve allá Eso es una pared El tipo está ahí Tieso Lo reventamos No sé si el tipo Fue el que mató Al de hace rato Creo que no Así que me voy a zona Porque nada más Quedo contra uno Él tiene que venir Lo voy a esperar Y voy a intentar Reventarlo Ojalá que no esté aquí Porque si ya está aquí Posiblemente me mate No hay nadie No hay nadie Perfecto Perfectísimo Venga chip acá ¿Dónde estás crack? Te estoy esperando Te estoy esperando Se pueden dar cuenta Que tengo La mochila preordenada Del pase que sale El mes que viene Y la verdad es gigante Parece que tengo Un caparazón Este crack ¿Dónde anda chamo? Puede matarme gente Puede matarme fácil Este tipo No quiero que eso pase Después del combate A puños Bueno Yo a puños El tipo con una tremenda Escopeta No quiero morir A mano armada Gracias Angela Yo diciendo Ojalá que no me mate Pum Se eliminó Chamos Ya estamos aquí En otra partida En el modo ráfaga Y se están matando allá Me lleve la kill No puede ser Soy un ladrón Soy un ladrón Un suelo Me meto Me meto Ojo Bueno Cálmate Crack Voy a por este A ver si me dispara El de aquí No me dispara Me pongo aquí Rápidamente Tengo una aquí al lado ¿No? Si o no 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 No hay nada aquí Ya se fue el tipo O se mató Me curo Con la última cura que tengo ¿A dónde vas chamo? ¿A dónde vas? Entonces hay un tipo Escondido A menos que los Chamo Chamo Estaba escondido Y casi me revienta Loco Casi me revienta Chamo Pensé que iba a morir Pensé que iba a morir Si no fuera sido Por esa pared Muero Me salvó la vida La pared que tenía Y hay más gente ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Puso pared Me parece perfecto Perfecto No explota No explota Ojo Él también tiene Ay se la pegué Papurri Ojo Ahí va Reventado Explotado Vamos Pero va a subir A la carita ¿O qué? No puede ser No está ahí ¿Verdad? O sí está ahí Y tengo gente Atrás Yo creo Tengo gente Atrás Y pocas balas No puede ser No puede ser Que subió Se lanzó Se va a ir No creo Ojo Avanzo por aquí Ojo Le reventamos La cabeza Pero El pan Como aguantó Chamo Allá va Ni un tiro Chamo Ni un tiro Que no tenga Lanzapapas Por favor Es lo que pido Aquí está el tipo Tengo uno al frente Reventado Otro aquí atrás Reventado Que manera De despedir El video Like Y suscríbete Chamo Wow Wow Show